Pompi Pompilón El pilón van marcando sin cesar Un ritmo alegre, dulzón, sabrosito y retozón Pompi Pompilón Pompi Pompilón Pero vente a mi negra a bailar el sol Pilón que anda, pilón que camina Si yo te traigo para ti una cosita divina Al son del pilón Al son, al son, pero al son del pilón Al son del pilón Te lo digo que este negro te canta de corazón Al son del pilón Oye muleta, pero ponme atención Al son del pilón Pilón, pilón, pilón que traigo para ti Al son del pilón Si te bailas y lo gozas Verás que te hará feliz Al son del pilón Míralo, pilón, pilón Si te digo mira que te traigo el pilón Al son del pilón Para que endulce tu corazón Al son del pilón No, 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 no separe, no separe mi pilón Al son del pilón Que me lo llevo, que me lo llevo, que me lo llevo yo Al son del pilón Al son del pilón Al son del pilón Al son del pilón Si te gusta y te entretiene Al son del pilón Y tú verás cosas buenas que es mi pilón Si te conviene Al son del pilón Un ritmo alegre, un ritmo retosón Al son del pilón Pipilón, 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 pilón Que te traigo yo Al son del pilón Si te gusta como quieras Al son del pilón Yo traigo a todas las pilanderas Al son del pilón Pompi, pompilón, pompi, pompilón ¡Gracias!